Hasta donde hay que aguantar, hasta donde hay que esperar, hay que hacer reaccionar a este pueblo, hay que cambiar todos los malhechos, y hasta bueno de discurso, que no resuelven nada, y hasta bueno de abuso con nuestra tosera. Lo que usted prometió, nunca lo cumplió, todo es para activarle libertad, incondicionarle todo lo que habló, el tiento se lo llevó, vamos a ir a caminar por esta ciudad, díganme que cambió, que cosa mejoró, a esto usted le llama una revolución, donde nos respetan, una continente que era chamaquito, me enseñaron a hablar bajito, si no te encierra mi visto, así decía mi abuelito, y no me echen más, con que usted peleó, que cuando aquí pelearon, usted lo destruyó. Acabé de entender, que me podrán joder, pero acabé de entender, yo no me voy a esconder, viste, tuve que protestar, ya no podía aguantar, ver a la seguridad, dando golpes sin parar, como si uno fuese un animal, o no con mis derechos. Artículo 53 de la constitución, nivel de expresión, no sigas difamando, y al pueblo engañando, es que somos delincuentes, no seas incompetente, que a nadie le cree, no somos dos o tres, somos más de un millón, en toda la nación, te decimos no. A tu dictadura le decimos no, a tu comunismo le decimos no, a tu socialismo le decimos no, le decimos no, le decimos no. Te digo que no puedo callar más ni un minuto, viendo sufrir un pueblo que no encuentra circuito, entiende, que policía es corrupto, si vamos humildes nos destruyen el culto. Si compras un canto, llegó el otro mando, destruyen tu cachito y se quedan con el banco, los hombres que te amamos valen más que un millón, tenemos el apoyo que nos da la razón, luchamos por qué miedo que tiene el corazón, de miles de cubanos se convierte en valor, juntamos las manos, seamos hermanos, pa' que se nos rescaten los derechos humanos. Hey, y no lo digo yo, lo dijo José Martín que nuestro apóstol, que respeto a los derechos también lo escribió, es que Cuba fuera libre por eso es caeo. Cinco, ¿de qué me vas a hablar? Dijeron dos sueños que le acabas de confesar, que sigo para una red, una red de espionaje, llamado a la rea Vespa le cambió el paisaje. Cuántas muertes sufre nuestro pueblo, huyendo de un gobierno que no ha dado el ejemplo, muchas personas pierden la vida en el estrecho de la Florida. Algunas noches me desvelo, y enciendo un cigarro, y me pongo a analizar lo que aquí está pasando, lo que hace rato nos que está golpeando, millones de sueños que despiertan sin llegar a su final feliz. ¡Suscríbete al canal!